Un seto del atardecer No solamente bichos muertos y montañas Vamos a filmar así, digamos, pegada del vidrio ¿Algunas palabras? ¿Sabes cómo se llama el apellido? Pedoni Qué lindo que sos Chicos, chicos, por favor Si los cachorros van, yo voy Qué carajo No, yo voy No, yo voy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.